El doble femicidio, el autor del doble femicidio de Yuto fue detenido. Anoche, ahora 22 y 30 aproximadamente, policía de la provincia de Salta se pone en contacto con jefatura de policía informando de la supuesta detención de un masculino que respondería por los datos filiatorios al femicida que está intensamente buscado acá en la provincia de Jujuy. Bueno, luego de tomar contacto con jefatura de la policía de la provincia de Salta y bueno, de hacer una comparación, de entrar con llamadas, intercambiar información, efectivamente se trata de este sujeto. El mismo se había hecho presente el día de ayer en horas de la noche, a horas 20 y 30 aproximadamente en el domicilio de una hermana que tiene el mismo en la localidad de Apolinario, Sarabia, donde vive una hermana. Ante esta situación, los mismos familiares ponen en conocimiento a la policía de la provincia de Salta, a la comisaría de jurisdicción, se traslada a una comisión policial, realizan todo el protocolo de seguridad, ingresan al domicilio y proceden a la detención. El mismo, bueno, estaba en un estado de deshidratación, de gasto físico y demás y que no puso resistencia a la detención, fue trasladado a la dependencia policial. En este momento estamos realizando todo el trámite judicial, administrativo, al tratarse de otra provincia, hay otra justicia, ¿no es cierto?, que interviene. Así que entre juzgado y juzgado ya están librando el oficio correspondiente, personal de la Dirección de Investigación estaría viajando en las próximas horas a la localidad de Apolinario, Sarabia, para proceder al traslado del detenido y ponerlo a disposición de la justicia que interviene, en este caso, la Fiscalía de la Ciudad de Libertador General San Martín. Gracias por ver el video.